Buenas noches, bienvenidos a CNN Prime. Esta vez fue Australia. La crisis de los rehenes, que concluyó con tres personas muertas, incluido el autor del secuestro, reinstaló la alerta por el alcance global del terrorismo de raíz fundamentalista en esta segunda década del siglo XXI. La principal alerta ya no está en las espectaculares acciones coordinadas por grandes grupos, el sello de Al-Qaeda en los años 2000. Los ataques a las Torres Gemelas y al transporte público en Londres y en Madrid requieren de una amplia red de contactos y de dinero que al parecer Al-Qaeda y sus grupos filiales ya no son capaces de articular. La nueva amenaza es diferente. El Estado Islámico ha pedido explícitamente a los llamados lobos solitarios que actúen por su cuenta. Individuos radicalizados que viven en países occidentales y que al actuar sin cruzar fronteras ni coordinarse con otros, resultan casi imposibles de detectar. Los motivos de estos atacantes solitarios suelen ser muy confusos. Man Harón Moniz, el autor del secuestro de hoy, era un hombre acorralado. Un refugiado proveniente de Irán, autodenominado líder religioso y experto en magia negra, juzgado por amenazar a familias de soldados, acusado de abusos sexuales, hasta 40, contra distintas mujeres, de ser cómplice además en el asesinato de su propia esposa. Estaba en libertad bajo fianza y Estado Islámico y su llamado a la acción pueden haber sido simplemente una excusa o un gatillante para una actuación final de un sujeto completamente desequilibrado. Pero la excentricidad o la confusión intelectual no son razón para subestimarlos. La mezcla de problemas delictuales y psiquiátricos con un gatillante ideológico o religioso muchas veces puede ser mortal. Lo prueban casos como Anders Breivik, el noruego que mató a 77 personas en Oslo actuando solo, o Timothy McVeigh, otro terrorista solitario que asesinó a 168 personas con un bombazo en Oklahoma. Todos lobos solitarios como el que hoy, usando la religión como excusa, aterrorizó a los tranquilos ciudadanos de Australia. Estos son los otros titulares en CNN Prime. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!